La ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho este lunes con total contundencia que Ceuta y Melilla son españolas en respuesta al presidente del Senado de Marruecos, Enam Mayara, que las ha considerado ciudades colonizadas y ha llamado a recuperarlas a través de la negociación. Las declaraciones de Robles han sido en cuatro donde ha dicho que Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y que no hay nada más que discutir sobre este tema. Mayara había afirmado este fin de semana que Ceuta y Melilla serían a su juicio recuperadas en un futuro por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. Así las cosas Margarita Robles ha recordado que estuvo recientemente en Ceuta y Melilla y que se siente muy ceuti y muy melillense porque se siente muy española. Por último, la ministra de Defensa reitera que la posición del gobierno de España es clara y contundente y que no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia. Gracias. 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 Gracias.